Echale canil, échale quineo Y le gustan dar solía Porque el momento es una cosa Viva las mujeres Las que vinieron solteras Y le gustan, y le gustan, y le gustan, y le gustan, y le gustan dar solía Un cuerpo de Barbie Acento de reina Vos como zombi Siempre en la que sea Y se acabó la cuarentena Y me llamó a estar con ella Y como no, está re buena Vámonos No tiene quien le enamore Y se le rota el corazón Y ella quiere, quiere beber Ella quiere, quiere bailar Anda sola solterita Y conmigo quiere rumbear Y me pide Don Julio pa'l diluvio Y en la toma de las decisiones No se deja llevar por la sepa Y me pide Don Julio pa'l diluvio Y en la toma de las decisiones No se deja llevar por las emociones Y le gusta andar Anda sola solterita No tiene quien le enamore Y se le rota el corazón ¡Ay! ¡Uh! ¡Oh! 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 Oye, JP Que yo era reina de Cartagena Porque ella hace lo que quiera Con quien quiera Porque andas sola Solterita, tú ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué río! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que río! ¡Que río! ¡Que río! ¡Esta con Chalés! ¡Oh! Zona bonita, bailo Zona bonita, bailo Con chapea y al noche Se pierde conmigo después de las dos Cuando le quito el patisito noche Se dice que no me conoce Me sube y me baja Nos fumamos algo que relaja A las otras le lleva de Instagram Te repito que esa bebé a lo que apunta en casa Y le digo que conmigo Si te gusta andar Anda sola solterita No tiene quien la enamore De mis enlajos de corazones Y ella quiere, quiere bailar Ella quiere, quiere bailar Anda sola solterita Y conmigo quiere alumbia Y me pide don Julio Para el diluvio Y en la toma de las decisiones No se deja llevar por las emociones Y me pide don Julio Y en la toma de las decisiones No se deja llevar por las emociones Y le gusta andar solita Anda sola solterita No tiene quien me enamore De mis enlajos de corazones Porque la nota es una nota Bien fuerte como el boca Y el que te vuelve loca Cuando beso tu boca Porque la nota es una nota Bien fuerte como el boca Y el que te vuelve loca Cuando beso tu boca Y me pide don Julio Para el diluvio Tú me estás ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Wow!